Queridos amigos, bienvenidos todos a este espacio de celebración de la novena de Nuestra Señora la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, o la Señora del Lugar, como fue llamada por los primeros ermitaños. Soy el padre Miguel Ángel Díaz Granados, Carmelita Descalzo, quien en este momento presta sus servicios en esta bella comunidad de Monticelo. En este tercer día de la novena vamos a contemplar a María como Madre del Señor. El Evangelio que la liturgia nos presenta para este tercer día es el Evangelio de la Anunciación. La capacidad de abrir el corazón a la hermosura de Dios para cada uno de nosotros. Esa experiencia que nos va a llevar a ser agraciados, es decir, a ser portadores del don divino. San Juan de la Cruz esto lo expresa en unas palabras bellísimas, que gracia y hermosura en mí dejaste. Por eso cada uno de nosotros hoy está invitado a descubrirse templo de la fuerza, del amor, de la ternura, de la gracia de Dios. Este Evangelio es la experiencia que nos indica cada uno de nosotros que el mejor modo de ser humanos es siendo expresión del ser divino, del amor que lo posibilita todo, de la misericordia que transforma el corazón de la capacidad siempre nueva que tenemos los seres humanos de leer nuestra vida en clave divina. Que nuestra existencia como la de María sea un espacio donde acontezca este Dios que es siempre creador, que es siempre experiencia de redención, que es siempre una fuerza de bendición que abre para cada uno de nosotros caminos nuevos, insondables e inescrutables. Un día aquellos primeros ermitaños que quisieron servir a la señora del lugar, viviendo en obsequio de Jesucristo allí en la tierra santa, quisieron que en su corazón fuera posible como María el sueño de Dios, tener capacidad de decirle que sí, y entonces también tener capacidad de acogida del misterio en su corazón. Que hoy cada uno de nosotros al celebrar este tercer día de novena, también caigamos en la cuenta y seamos conscientes que somos templos del Espíritu. En un templo del Espíritu habita siempre la novedad infinita que el Creador trae para cada uno. En un templo del Espíritu habita la posibilidad de volver a comenzar siempre en las manos de Dios. En un templo del Espíritu, como diría San Pablo, ustedes y yo nos volvemos nueva creación. Y este es quizá el mayor regalo que este Evangelio de la Anunciación nos hace. Cuando Dios interviene en tu historia y en mi historia, todo se transforma. Triunfa la vida, vence el amor, el corazón se ensancha y cada uno de nosotros descubre una vocación divina inscrita en lo más profundo de su ser. Por eso este modo de ser humanos nos abre a la lucha, al sueño, a la ilusión, a la novedad, a todo lo que significa recibir el don de Dios y permitir que Él lo hermosee. Y quisiera simplemente que concluyéramos con esta experiencia como San Juan de la Cruz. Que hoy tú y yo contemplemos la figura de María Virgen como el espacio donde Dios nos colma de hermosura y nos regala a cada uno de nosotros la fuerza de su bendición. Un feliz y bendecido día para todos. Gracias. 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 Gracias.